tal amigos es money moon y bienvenidos a este review y swatches de los volum punta pincel y bueno pues estos son los volum de 36 plumones como podrán ver tiene 36 colores diferentes muy bonitos ahorita vamos a checar cómo pintan pero todos son tipo acuarela entonces están muy muy bonitos y vienen en este empaque como ya vieron tienen aquí sus brochecitos de seguridad estos dos y el otro que es el que se batalla un poco para abrir pero la verdad es el que lo mantiene más seguro entonces está mejor que esté así aparte también te sirve para colgarlos en caso de que tú quieras tenerlos en tu pared puedes colgarlos y como vemos tiene bastantes tonos de cada color pero vamos a echarle un ojo a más detalle y ahora sí vamos a sacar un plumón por lo que veo es un poquito más fácil retirarlo de la parte de arriba de la tapita porque están sujetos aquí y la verdad es que si se batalla tantito pero es mejor para que no estén ahí bailando todos los plumones en la cajita entonces aquí ya lo sacamos a déjame nada más enfocar un poco para que puedan ver la punta ahorita retiramos la tapa y miren este es el tipo de punta que tiene es se siente algo suave no está tan rígida la verdad es que yo tengo los crayola y se me hacen un poco más rígidos está así se siente suavecita yo no soy la experta en el lettering pero bueno quise hacer de esta manera para que ustedes puedan ver cómo pinta y cómo se mueve la punta pero yo los uso más para pintar paisajes o lo que sea entonces ahí ya depende de para qué los vayan a utilizar ustedes y ya estoy haciendo aquí la prueba con este tono de rosa y lo siento un poco más suave yo creo que hay mucha varias hay alguna variación entre unos y otros no sé que se deba pero me gusta mucho que no se maltrata tan fácil la punta porque para las personas que igual no sabemos manejar mucho estos plumones están ideales porque porque resisten porque si no les sabes aplanar muy bien o no sabes cómo tratarlos no se van a dañar tan fácilmente vamos a hacer una prueba con este tono y me gustan mucho los tonos los colores la verdad es que hay mucha variedad igual los podemos utilizar en el bolet journal yo en mi caso los utilizo para pintar hay personas que los pueden utilizar para practicar lettering entonces creo que para el costo se me hacen muy buena opción y ya por último quería mostrarles estos tres marcadores que en realidad son los del lado izquierdo los crayola en el centro están unos que compré en aliexpress hace como un año y medio o dos y en el lado derecho los volum entonces ahí estamos viendo las diferencias de las puntas el de crayola la verdad es que si está muy dura la punta este algunas personas les gusta mucho y es muy válido pero para a lo mejor para para mí para las cosas que yo hago no me sirve mucho el que está en el centro me gustaron bastante esos plumones porque también al igual que los volum tienen la punta muy suave pero esos venían 12 en el en el empaque y los volum son 36 colores y están en el mismo costo que son como 250 pesos mexicanos entonces por el costo y por la calidad del producto yo creo que me quedo con los volum porque porque tienen más variedad de color y para lo que yo los utilizo para mí están perfecto y bueno amigos pues espero les haya servido este vídeo para pues conocerlos un poquito más ver si les conviene comprarlos este y pues cualquier duda favor de hacerla en los comentarios o si quieren que haga algún review de algún producto en especial pues me lo pueden poner ahí en los comentarios nos vemos en el siguiente vídeo gracias bye bye